Vámonos a las acciones, Colts contra Saints, el partido desde Indianapolis, le daban el balón a Jonathan Taylor, arrancaba el partido y seguía peleando y no lo podían frenar, empuje y empuje para que llevaran el balón a buen puerto, el partido lo traía, Indy con el balón y Jonathan Taylor que seguía dando de qué hablar, arrancando el partido dentro de la 20 y ya estaba el balón en la zona roja, tercera y 8, al aire el paso rápido con Michael Pittman rompiendo el contacto pero no llegaba a la marca del primer y 10, cuarta y una, hinches pulgadas y decían no, vamos a dejar que el reloj siga su marcha y mejor después de tratar de engañar a la defensiva a tomar el retraso de juego y que viniera el gol de campo para que el juego se pusiera 3, a nada lo estaban ganando, así después del trabajo y después del esfuerzo de Matt Gay, qué pasaba, había pañuelos, a ver, a ver, formación ilegal de la defensiva y esto obligaba al primero y 10, no, pero cuarta e hinches pulgadas y y ahora sin miedo el pase completo y Pittman adentro, touchdown, 10 yardas en la recepción y con esto ampliaba la ventaja de 3 que traía en la bolsa a 6, pero ahí estaba engaño de Michael Pittman hacia adentro y después vámonos hasta allá para que solito se metieran las diagonales sin problemas, el juego estaba engañando los 7 a 0, intento de que Derek Carr viniera con la ofensiva, pase completo rápidamente, se encontraba para hacer daño con Michael Thomas, la marcha seguía por aire, pero encontrando con el backfield a Miller, una vez más con Taysom Hill y empujando y bloqueando y generaba yardas para meterse en la zona roja en tercera y corto, tocaban la puerta en la zona roja y Derek Carr iba al aire, el pase era completo, sí, y touchdown, ahí estaba Ben Kamara para la anotación, 18 yardas en la jugada, la habilidad por parte del corredor, no lo podían frenar, qué manera espectacular de conseguirlo, Kamara empataba el juego, 7 iguales estaba la situación, pero hay que verla de nuevo, la lectura, para qué pasaba con Leonard, ah, limpiada la zona y vámonos por el centro, cómo no, maltratando la defensiva, segundo down y 7, aparecía Gunnar Minshew con el pase completo, saliendo de la 40, una vez más, ahora con Flip Flicker, después del engaño con Zach Moss, el pase profundo, pero no se la podía quedar a Pierce, a una mano aunque le decía, hey, me sujetó oficial, y volaban los pañuelos, holding de la defensiva, ah, aceptaban la interferencia de pase de Marshall Lattimore, y con eso tenían una gran ganancia, tercera oportunidad y dos, en la pichada, y buscando los bloqueos, sí, estaba dentro de la 10, con primera oportunidad, desde la 11, finalmente decían los oficiales, engaño, pasa de Minshew, completo, se quedaba con el Boyd Pittman, volando para quedarse con la pelota, iniciaba el segundo cuarto, tercera y uno, en formación, Pistol, ¿qué iba a hacer Minshew? Ahí va, cuidado, trataba de amagar, finalmente Chavo, el balón hacia afuera, el gol de campo, Matt Gay de 20 yardas, lo hacía bueno, el partido lo ganaba en los Colts, 10 a 7, aunque dejaban ir una gran oportunidad en la zona de gol, tercer down y seis, Derek Carr con el balón, cuidado, fumble, y el balón que quedaba suelto, ¿quién lo tenía? Era para Indianápolis, en la 31, la posición del terreno, y la posesión del balón, sí, señor, y así le andaban festejando los Colts, gran trabajo de la defensiva con Ode Jingbo, y acá, el balón para Garner Minshew, flotadito, el pase arriba, completo, se quedaba Downs con la recepción, que iba a ser el líder en cuanto a yardas en el equipo, primera y gol, la iban a buscar, y adentro, no, señor, Zach Moss se quedaba corto, e iba a correr 66 yardas el balón, segunda y gol, una vez más para intentarlo, acá a correr, y peleando, y finalmente cruzaba el plano, touchdown, anotación de los Colts, 17 a 7, ganaba el partido, después de tomarse mucho tiempo, los oficiales decían, sí, cómo de que no, cómo de que no, Zach Moss, y seguía dando de qué hablar, no había duda que tenía la oportunidad de seguir peleando, no sé si por la titularidad, pero sí por los toques de balón, porque vaya que está teniendo un temporadón, Zach Moss, después del regreso de Jonathan Taylor, segundo Downs y siete, Derek Carr con el pase completo para Michael Thomas, rompiendo el contacto, trataba de acelerar, pero lograban frenarlo, primera oportunidad, Derek Carr a lanzar, tenía tiempo, el pase suavecito, completo, Chris Olave se quedaba con el ovoide, luego, gemelos a la derecha, abriendo a Alvin Kamara en el costado, y le iba a hacer Taysom Hill, personal, ahí estaba la atracción, cruzando la 10, la 5, touchdown, y ahí andaba Taysom Hill, poniendo el juego, wow, con otro carreo, y miren, por acá, leyendo el bloqueo, todo, todo, vamos, vamos, qué manera por parte de Taysom Hill, alias de Bucks Bunny, tercer Down y 20, gemelos a la izquierda, y por el centro quería correr, Taylor nada, apenas unas 5 yarditas para dejar más decente la situación, pero era cuarta oportunidad, entregaban el balón, los Saints al ataque, pase profundo tenía el hombre, el pase era completo, touchdown, no esperaba nadie, Chahit 52, 58 yardas, las que sean, no importa, tremendo arcoiris, Terakar conectando con Chahit, sensacional la recepción, y así, de Halloween, andaban ganando el partido 21 a 17, tercera oportunidad, a lanzar, bajo presión, aguantaba Minshew, el pase era atrapado por Downs, dejaba caer el cuerpo, el movimiento una vez más Downs, cargaban con 4, Minshew con el pase era atrapado, y ahí peleando, The Pierce, para que siguiera la ofensiva de Indianapolis, esperaba, tenía que salir de la bolsa, ah, qué forma de mandar el balón y el giro, de Zach Moss para el primer Down, tercera, a lanzar, el pase atrapado, sí señor, y Downs se quedaba corto, enfrentaría en tercer Downs, y uno por avanzar, esperaba, Minshew le cargaban con 5, 6, el pase era incompleto, buscando a Alec Pierce, gol de campo de 42 yardas, Matt Gay, lo hacía bueno, y con eso el partido se apretaba 21 a 20, ganaban por 1, Los Santos, Derek Carr con el balón en la mano, a lanzar la pantalla, tenía el hombre, el pase, para que con Williams generara yardas, pero no suficiente para mover las cadenas, tercera oportunidad y 9, ahí estaba Avin Kamara, esperando para recibir, sí señor, telegrafiado y todo, pero Moore lo detenía para evitar que pudiera conseguir la primera oportunidad, era tercera y 10, hacia atrás Gardner Minshew, le cargaban con 4, el pase era completo en la zona roja, pero no suficiente para el primer y 10, y la decisión de Indianapolis, simplemente de nada, segunda oportunidad y 5, acá, a correr y conseguía yardas para mover las cadenas, y Williams enloquecía, era tercer down, esperaba porque le cargaban, el envío era incompleto, fallaba Derek Carr buscando a Chris Olave, y el marcador seguía igual, 21 a 20, segunda y 11, situación comprometida para los goals, Gardner Minshew con el pase, y Moe Alicux movía las cadenas, otra vez tercer down, acá entregaba la pelota, encontraba el espacio y luz de día, vámonos a la 40, medio campo, Zach Moss jugaba grande para los goals, wow, el engaño, aguantaba, el pase profundo tenía el hombre, pero equivocado, era interceptado, y venía el regreso, y seguía vivo, peleando por donde iba a pasar finalmente, aceleraba 27 yardas en el regreso, habían sido más, pero de norte a turno, y ahí estaban ahí, los santos con el balón, pase para Chris Olave, cambio de ritmo, el corte, y casi con el primer down, finalmente le decían, sí señor, muevan las cadenas, primera oportunidad, Derek Carr a lanzar, le llegaba la presión, el pase desesperado, era completo con Tyson Hill, y este era como Bugs Bunny les dijo, corriendo, lanzando, pasando, recibiendo de todo, hasta tacleando, segunda y nueve, Derek Carr, pase, atrapado con Alvin Camara, estaba en la zona roja, y un poquito más, para dejarla en la 16, segunda oportunidad, gemelos a la izquierda, para Derek Carr, engaño, al aire, no, por tierra, sí, y Alvin Camara, touchdown, anotación, 16 yardas, y con esto, Alvin Camara, era su segundo touchdown del partido, uno por aire, otro por tierra, y no lo podían frenar, gran engaño, volteando hacia el otro lado, y después, Camara, aterrizando adentro, tercer down, y seis, ¿qué iban a hacer? Pues Minshew, iba a lanzar, abajo por ocho, el pase para Down, sin completo, cuarto down, a despejar, y el balón le pertenecía a Los Santos, Moro en movimiento, a correr por el lado derecho, y sí, adelante de la cuarenta, ¿y qué iban a hacer acá? A pelear, esperar, ¿por dónde? Complicada la situación, y finalmente el balón, al aire, con Shahid, se quedaba con el Ovoide, ¿qué decía el oficial interceptado? Sí, le estaban dando el balón, wow, pero, le quitaba la intercepción a Thomas, el balón tenía las dos manos de Shahid, y ahí estaba la repetición, ¿quién se quedaba con el Ovoide? Perfecto, díganos en los comentarios, ¿qué les parece la decisión de los oficiales? Para mí, bien marcada después de la revisión, segunda y nueve, rolando a la derecha, y Tyson Hill, la diez, la cinco, y al primer gol, tocaba la puerta, amagaba para lanzar, aquí está otra vez Tyson Hill, cuidado con el tonelaje, y touchdown, gran bloqueo, gran anotación, y sobre todo cuando tienes la corpulencia del gordito, ajá, ni quien lo toque, pero ahí estaba de nueva cuenta, miren, gran bloqueo, síguelo, con todo el instinto, y vámonos, quítense de problemas, lo festejaba con todo, mi compadre, segundo down y trece, Minshew a lanzar, rolaba, buscaba con quién, el pase finalmente atrapado por Alex Cruz, rompiendo el contacto, y llegando al primer down, conseguía quince en la jugada, segunda en territorio rival, Minshew esperaba para lanzar, era completo con downs, dentro de la cuarenta, tercera situación en la que enfrentaban acá, Minshew, para ir, aguantaba, y plantado el pase, ¿dónde lo ponía? Touchdown para Goldtree, wow, qué paciencia, qué temple, qué todo, y Gardner Minshew conectaba para apretar el juego, después de que parecía que se estaban cayendo a pedazos, venía este envío, ¿dónde lo ponía? Y Ogletree, qué concentración para quedarse con el ovoide, tercera y tres, querían liquidar el partido, ya no le querían dar más vida, el pase atrapado, y Chris Olave movía las cadenas, era tercera y cinco, aquí iba a lanzar, el pase atrapado, se le iba, cuidado, fumble, Michael Thomas lo perdía, finalmente era marcado como incompleto, y era tercera y dieciocho, Gardner Minshew, a preparar el brazo, el pase atrapado, y era primer down, otra vez se lo quedaba, Alec Pierce, la ofensiva, con tercera y diez, ¿qué iban a hacer? Pues a lanzar, ¿y con quién? ¿Quién sabe? Pero échala para allá, el pase incompleto. Entregaban el balón, los Saints querían liquidar, tres minutos por jugar, Derek Carr, profundo el pase, genial hombre, incompleto, dentro de la yarda, veinte, otra vez Shahid, ¡qué partido! Tres recepciones, 153 yardas, ¡guau! Y aquí iban a correr el balón con Alvin Kamara, dentro de las cinco, para bajarle tiempo al reloj, todavía quemaban el tiempo fuera, detenían la acción, Gruppi con un gol de campo de 27 yardas, ponía el partido, 38 a 27, todavía querían hacer algo los Colts, aunque ya matemáticamente era casi imposible, con el tiempo, además, el pase atrapado, con Pittman, y con esto iba a terminar el partido, los últimos instantes para la victoria, 38 a 27, iban a buscar, a lanzar, el pase desviado, incompleto finalmente, y con esto el marcador, con la victoria para los Saints, 4-4 en el récord, 3-5 para los Colts, en la victoria de Derek Carr en Indianapolis.